Darwin me dijo, me tengo que tomar un calmante Yo siento que tú no puedes hacer eso Amigos, ¿cómo están? Claro que sí, yo soy Mario Amigos, ¿cómo van? En este momento vamos en camino A un lugar con mis amigos de YOLO Aventuras Ellos no saben para dónde nos estamos dirigiendo Ustedes saben que me gustan los retos Sorpresas para mis amigos y demás Así que este video se va a poner caliente Bueno amigos, ¿cómo están? ¿Saben más o menos a qué venimos aquí? No, estamos secuestrados A conocernos, un ritual espiritual Eso es Encontrarnos con nosotros mismos Eso era, eso era Bueno, Nando ordeñó un toro una vez Sí ¿Sí? Varios de ustedes ya lo han hecho ¿Qué? No es nada difícil Sencillo, sencillo Yo sé que muchos de ustedes ya lo han hecho Eso sí no me lo esperaba Sí, güey, me gusta Está bueno, está bueno Bueno, tenía miedo que fueran de verdad Por lo menos mecánico Iba a ser de verdad Pero luego me dijeron Que no se perro Que no se queche Que el otro le dolió la espalda Va a ser un minuto Lo que cada persona tiene que durar Encima del toro mecánico Y puede ser que tenga el vaso más lleno Después de... Dos, uno ¡Nos fuimos! Sobrevivió Yo leí que los toreros Tienen que amagrarse la cuerda en la mano Para durar más, amigo Pero no lo hagan Porque casi pierdo la mano Muy peligroso Yo te ayudo, Mariana ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos, Mariana! ¡Vamos! ¡Vamos, Mariana! ¡Yo te ayudo! ¿Están listas, Mariana? ¿Estan lista ustedes? Bien Bueno, a la cuenta de 3, 2, 1 ¡No fuimos, no fuimos, cada vez que sí! ¡Ago allá, allá! ¡Ago allá, allá! ¡Ago allá, allá! ¿No hago? ¿Cuánto, cuánto? Duraste 13 segundos ¿Qué te pasó? Me rompí hasta la uña del pie, me la rompí ya Solo puedo decir que te enví por mi integridad física Porque mis uñas iban a volar y menos mal me traje estos ten Porque si no hubiesen sido camisetas mojadas ¡Camisetas mojadas! Mario, ¿alguna vez habías visto a un panda cabalgando encima de un toro? Creo que las personas de ese Instagram jamás lo han visto A la cuenta de 1, 2, 3 ¡Vamos, panda cabezón! ¡Tú puedes, panda! ¡Vamos! ¡Panda, ya estoy! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No, panda! ¡No, panda! ¡Llégate! ¡Me dijo el señor que pusiera la máxima potencia! ¡Celoso! Yo solamente voy a decir que aquí me hicieron trampa Aquí me jugaron feo Yo escuché a Mariana susurrándole al señor allá Diciéndole que ¡Ay no, ponen la máxima potencia! ¡Miren! Yo, yo, yo debí ganar Yo siempre gano A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Lo puedo! ¡Eh! ¡Oye! ¡No se toro! ¡No se toro! ¡No se toro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, judio! ¡Vamos, judio! ¡Vamos! ¡Vamos, judio! Yo sentí que el toro y yo éramos un mismo ser Una misma persona O sea, hice un... ¿qué? Unos 30 segundos ¡Todo bien! ¡No se toro! ¡Ay, todo lo digo mío! ¡Claro que sí! ¡Ayúdame, cacaroto! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Ayúdame, cacaroto! ¡Ayúdame, cacaroto! ¡Ayúdame, cacaroto! ¡Ayúdame, cacaroto! La pasé muy bien el día de hoy Solo que... Tuvo un pequeño problema a la espalda Pero... Estoy feliz de haber sobrevivido a esto Pensé... No... Lograrlo ¡Va, 3, 2, 1! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Aguanta! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! No sé... Ganó Nando, ¿no? ¡Nando! Sí, me gané el beso, ¿eh? ¡Eso! Pues sí, amigos Estaba difícil, ¿eh? No sé si el man me lo puso más rápido a mí No sé qué pasó Pero no la di No la di Bote toda el agua Obviamente perdí Creo que fui el que más perdió Se pasó divertido Se gustó, se disfrutó A ellos también les gustó Así que nos vemos en un siguiente reto, amigos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!